Científicos de la Universidad de Granada y del CSIC han patentado una nueva tecnología que permite desarrollar una nueva formulación de insulina más estable para el tratamiento de la diabetes. Hemos conseguido llevarlo a estudios en vivo en animales y nos centramos en la insulina como una de las proteínas terapéuticas de más uso actualmente. Lo que han hecho ha sido transformar la insulina a estado cristalino en un gel, lo que permite la producción de esas nuevas fórmulas más eficaces. El avance tecnológico es hacer en un solo paso proteínas que tienen uso terapéutico y que actualmente se usan fundamentalmente en solución, por inyecciones, cristalizarlas y dijéramos cómo congelarlas. En ese proceso nosotros dotamos a esa proteína de la estabilidad necesaria para que aumente su vida media y por tanto sea más eficaz. Junto a esa mayor eficacia y tras las primeras pruebas en vivo en animales, también han comprobado que esta nueva forma de administrar la insulina mejora la vida media del medicamento. Administramos con menos volumen una cantidad mucho mayor de fármacos. Al ser en estado cristalino, además le aumenta la estabilidad temporal. Los siguientes pasos son obtener la patente internacional, acelerar los estudios en vivo y explotar esta tecnología a través de una spin-off biotecnológica.